hey hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv y finalmente señores anoche llegó la vacuna a república dominicana y con esto las esperanzas de que finalmente superemos esta pandemia del covid-19 aunque esto es un proceso ya que un 40 por ciento según el presidente luis abinader no quiere ponerse la vacuna por temor a un efecto secundario ahí están viendo las imágenes de cuando llegó la vacuna a nuestro país y fue recibida como debe de ser por el presidente de la república luis abinader quien dijo que desde este día hoy 16 de febrero comenzarán la jornada de vacunación tenemos que admitir que el presidente se fajó con este tema de la vacuna ya que hizo las gestiones para conseguir varias marcas muchas de ellas le quedaron mal dándole prioridad a las grandes potencias del mundo pero como dije finalmente tenemos el primer lote de vacunas mañana a las siete de la mañana empezamos la vacunación en el hospital Ramón de Lara y de ahí se van a desplazar a todo el país esta es la primera grupo el primer grupo se llega y en los próximos días continuarán llegando desde diferentes destinos como hemos informado en esta guerra por las vacunas pues se pospuso muchos de nuestros sufridores pero nosotros nos dedicamos a buscar la vacuna donde estuviera estas vienen de la india otras vendrán de china otras vendrán ya desde los lugares pero todas con la calidad de vida y con la marca que ya hemos establecido para que se puedan vacunar con calidad todos los dominicanos y todas las dominicanas tenemos que hacerlo y se va a hacer estrictamente con el protocolo establecido estrictamente según han establecido el ministerio y el gabinete de salud les pido ahora viene el personal de salud y gradualmente como lo establecimos en la rueda de presa de hoy se van a vacunar gratuitamente a todos los dominicanos amén le pedimos que tengan confianza que tengan fe en esta vacuna que han llegado para retornar a la normalidad de nuestro país gracias a todos gracias a todos por su colaboración y como repito a las 7 de la mañana estaremos en el Navos de Lara empezando la vacunación al personal de primera línea que lo arriesgó todo que arriesgó su vida desde hace casi un año para salvar muchos muchas gracias ¿cuándo se va a vacunar señor presidente? ¿cuándo se va a vacunar señor presidente? mañana en los próximos días nosotros estarán llegando en los próximos días recuerden que hoy no lo anunciamos hoy porque hasta que no estén ya embarcados pues no le vamos a dar la seguridad pero en los próximos días seguirán llegando las diferentes vacunas con las diferentes marcas y seguiremos el proceso ¿cuántas vacunas se van a vacunar? en esta lo importante que estamos haciendo hoy es que se empieza mañana y al mismo tiempo que será según el protocolo todos nos vamos a vacunar según el protocolo y los primeros que están en ese protocolo son los que están en la línea en la primera línea combatiendo el COVID y que son los que van también a vacunar después en términos generales presidente ¿cuándo llegaron hoy? llega esperanza llega la esperanza de todos y a partir de hoy ya vamos a encaminarnos a un país diferente gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina